Tiene tiempo aquí por motivo que yo lo aquí Había insoportable De un barrio para Turén Bueno, Pablo, comienza Chien, stop, no está, trapa, trapa Ribatur, sobra 9309, 6 de número Bombas y la, bombas y la, bombas y la Cartes de los fondos usados, lo que botan ya back Botanhando También, un manero no se visa Un paquete de condón, para si no nos Stop y van a manar Procreamento de mucha, viva el lugar Aquí, aquí Un tanque Un tanque, tanque también Colega, un pie, al par Chien, stop, trapa, trapa, por sobrar El boletín de último Aquí, está con presentación de Kiriwichi Agencies Para Turbo, Kiriwichi, no está bien cuidados En Kiriwichi Agencies, vamos a sentar Kiriwichi de las, Kiriwichi de aquí Hasta Kiriwichi de enchanchan Kiriwichi Agencies, en todo tipo de producto Para mantener Turbo, Kiriwichi, no vivo Para más información, 510-2069 Kiriwichi Agencies, guardando la visita Kiriwichi Agencies, guardando la visita Kiriwichi Agencies, guardando la visita De encas de Sr. Gerard Scott Y seguro, asunto de soborno Kuta, acusar a Sr. Scott de Jé Nos hace invita a show, nos está pendiente Para Sr. Gerard Scott Por así, acto de presencia Aquí, cerca de nosotros Na tente de parlamento Riba noche aquí, pasine nos por Raya más información De Sr. Gerard Francisco Scott Riba, anoche aquí Estamos tomando una cuenta Para que todos nos detallanan De interéssuntos de roll call Que es la llamada en sala de parlamento Entretanto, Sr. Scott Buen venido Y gracias por aceptar Nuestro invitación Buenas noches, Sr. Scott Buenas noches En todo caso, obviamente Buenas noches Buenas noches, Juni Buenas noches Buenas noches, mi pueblo presente Buenas noches Buenas noches Mi sa Mi sa Dando tu na mi chance Buenas noches Buenas noches Buenas noches Señor Scott Lámbra La que no es comisá Fue comienzo Señor Scott Ah, vota ya Amor roll call De parlamento Pero Es asunto De mi interno Pululu Presidente De parlamento Te tomas Decision En todo caso Juni Permitimi Sala mi doria La preguntiqui Juni me pedir alcohol, me pedir alcohol, me pedir alcohol señor presidente, alcohol que pasa presidente no a... en todo caso obviamente en el momento cuando nosotros decidimos que no se salga para atrás, en el bienestar del pueblo aquí es tiempo en el señor presidente, aquellos tiempos a decidir que no trabajador entonces me pedir alcohol me compro, me compro te saco, te corso cuando se viva dentro de la pueblo, te saco, te saco si, si señor Scott, ¿cuál tiene impresión cuando pasó esta abo y costa va de forma? ¿cómo te dice? ¿cuál tiene impresión cuando pasó esta buena persona y costa va de manera? en todo caso, Johnny, pasó esta ame pasó esta hered, Francisco Scott, ¿tú reina de batirme con piedra? ¿tú reina de batirme con palo? sí, pero me sentí un pachico, ¿no? bueno, Johnny, me voy a poner molina, tiempo a... me estaba como presidente, ministro presidente de Corzón me voy a poner molina en el norte, ¿no? me voy a poner molina en el norte, ¿tú reina de batirme con piedra? ¿qué es como presidente, mafioso? no, no, no no, no no en el norte, ¿no? si mamá, como ame no, no, no no, 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 no no no, no ame Amén, yo, Gerard Francisco Scott, está batata para mi ministro de Corso, y está líder en el MFK, y, y, es político, porque más tanto voto, más tanto voto personal. Señor Scott, ¿no? No hay miedo que no podamos tirar el enval, ¿no? No hay momento aquí. En todo caso, Johnny, me está espantando que no podamos tirar el enval, todo ahora, todo ahora, todo ahora. ¿Sí, no? César y me casar, a misa con otra te, y te un iPad con coveros, un gallo a ver que te fue suman, te agua, mi un chiquito está apuntra a mi. Papá, ¿es manera pedir mamá dispensa? Sí, 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 sí. Mi mensaje, estoy muy sincero. ¿Es manera pedir mamá dispensa, pasó, es saco, en el momento que algo va a ir a ver en casa, y tengo que pedir, ¡dispensa! ¡Dispensa tengo que pedir! Sí, 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 sí. Ahora, señor Scott, vota envolvido en caso de soborno sí o no. En todo caso, señores, funda caibón yo, ¿eh? Está mi trabajo, mi tengo así. Pero es así, ¿tapá? Mi trabajo para gobernar el país aquí, a tomar ser de reforma, reforma de gobernación, reforma del Parlamento. Si no te cuesta el barco no es loco. No, 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 no. En todo caso, obviamente, la ganuna se redonda, 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 redonda esa aquí. Pero a la trova, no. Mi saco me traduce, gai, está pensando en ti al luz, está pensando en ti al luz. Sí, no, 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 no. No, 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 no. Pero, ¿es bueno pedido en caso de soborno? Yo estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy bien. Hasta OM tiene secreto. Si, si... Si, si, si. Si, si. Te corzó aquí, no se viva agua, corzó pueblo. Te corzó aquí a Bosco E.P. A topes el día 28, me quedo a Bosco E.N.T.U.R. Foto consciente, foto consciente. Te saque Bosco E.N.O. Señor Scott, esta peita, ¿de dónde está esta peita? Esta peita aquí, donde esta peita que nos compré fue Italia. ¿Dónde? Italia. Italia. Sí. ¿Tú un tapete especial para cada vía morir? Es un tapete especial, Johnny. ¿Tú un tapete que me gusta? ¿No? ¿Tú un tapete especial para mi amor? No, 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 no. ¿Tú un tapete especial para mi amor? Si, no? ¿Tú un tapete especial para mi amor? No, 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 no. ¿Tú también tienen traje, no saben? ¿Qué tal es el tapete especial para mi vida? ¿Quiénes somos mi ב Ayúmán? Haido, cupos muertos a espantar. Su casada latina, la bruvalenga piyogo nunca. Señor Scott, ahora aquí en el momento que se bota tranquilo, señor Scott. En todo caso, obviamente, me tengo un beso que me está tranquilo. Mi saco MFK, lo prevalece tu resaki. Mi saco ta OM su acto na. Mi saco. Si, mi saco. Mi saco, ya me deduce, la luz. Me deduce, mi saco. ... . Si, si, ok, ok. Es caso de soborno. Mi cabra bien, a veces, no tenemos claridad aquí, en el parámetro, es caso de soborno. En todo caso, puedo, voy a piegar un poco. ¿Qué tal si dejó? Sí. ¿Y si dejó una vez que esté metido en suborno? ¡Johnny, en todo caso, me habías... No, me habías... No, no me he enganado, pero... No me he enganado... Pero si te dejó otro... ¡Pues no te engañó! ¡Pompadón, entra! ¡Pompadón! Bueno, señor Scott, me siento sincero de mi sabo porque me siento miedo. Para no resultar que he hecho como invitado de un programa, no me tiran en val en mi casa. Johnny, voy a correr un auto, ¿no? Me meto, ¿no? Me meto mi camisa, ¿no? Mi holoca, mi sapato, mi canción, ¿no? Señor Scott, by the way, quiero regalar camisa. Papián de Guayabera. E caballero, continuamos tú, ah, amigo Cooper. Me casai, Cooper son casai, mi niño chiquito. Me tení un de apenas tres días. Antayer yonas, ¿eh? ¿A dónde te ole para aquí? Caballero, plete avisar mi gero. Bote una bonita camisa. Me dijo cuando me estaba lleno, santo domingo. Si vos queres, me te compro un pavo. Em mi sonar, sin vergüenza de sí. Me voy. Me voy a dar la parte de mi catedral me Burgio y vengo. Claro, sí, papián, ¿no? ¿Cómo está mi auto? Cuando está mi auto? Y yo me informa tu ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ahora, ahora, ahora ¿las las que son mis cosas? No hay nada Si te lo llaman, no te lo llaman No quiero en mi auto No quiero en mi casa No quiero en mi teléfono No quiero en mi ser No hay nada que quiera a mí. En todo caso, me está firme. Me está firme. Me está firme, coño. Ya. En todo caso, me está firme. Me está firme, coño. Ya. Aquí en el Parlamento, en el momento, en este caso, aquí. Así, no puedo decir, el señor Scott, en este momento no está aquí. Pero, este está con nosotros, con nuestra programación, con nosotros, también como invitados, con el señor Antónico Dett. Este señor Antónico Dett, en nuestro turno, señorita, líder de la combinación FALPAN. El señor Dett, después de la elección, en el viaje pasado, no logró llegar la cantidad de firmas necesarias. Y aquí, no hay una combinación FALPAN. Es decir, nos tiene pendiente, de la llegada también del señor Antónico Dett, como líder político del ESAQ, para como venimos por escuchar, y decir, señor Antónico Dett, que esperanza no está, para venir aquí. Sí, nos tiene, señor Dett, Buenas noches, buenas noches, señor Dett. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, no tengo oportunidad para tener, no noches, para comenzar un poco de muerte. Sí, señor Dett, ya pasaba para la elección, para no lograr, y ya que el papá tiene una combinación, pero para llegar, otro es de esta líder, y no para más. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? Ahora, hoy es el líder, ya saben, a mí mismo para líder, él no vota para mí. Entonces, vamos a ver, vamos a poner, un, dos, 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 dos. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? Bueno, no, no tengo problema, pero tengo motivo. Bueno, no punto, yo haré lo. Bueno, nos está aquí, señor Dett, para nos por la comunidad, en Corazón, ¿sabes qué verdad está detrás de este asunto? ¿Qué es lo que dicen? 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 Gracias, mi ministra, antes de que se voten para mí, les dan ayer, y si le han abandonado, ya no, ¿no? ¿I000? ¿Qué es lo que dicen? ¿Quién? ¿Y si le han abandonado? ¿Ahora les dané a la corte? ¿Quién? ¿Y si le han abandonado? ¿Qué es lo que dicen? ¿Esa es lo que dicen? ¿ tamén? ¡No! ¿ven a la universidad? ¿N Unas son? ¿Nas sin? ¿Ahora le han abandonado? ¿Y Uas? Pero, ¿Uas? ¿Ahora no llamaron? Si, pero señor godea, ¿también está en Cuba para crear Iwana? Eh, no, 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 no. Ya, ya. Señor godea, ¿qué pasa si el combinación fue al pan saca dos asientos? ¿Abo en este país del Parlamento? Claro, me requieren no saca dos, no saca Jesús asiento. Mirando, reaccionan por no recibir. No, me requieren, ya que mi papá pensaba siempre, nunca, 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 no, 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 siempre. Am game, pa, Christoph, rowan, antecaefían, no, no sacğim aquí la convención Presidente dropa babán para Garo yNDicksón, no saca Jesús asiento, va, acabábamos de psychology del Coruchón, va, aldalado por corazón, va, acabábamos de qué la tronicia, para mí es buena oportunidad, para mí tú no miro más, no te b�, para entrar a maritón. Pero si el pueblo me va a indicar a mí que va a usar palabra en la puerta que va a usar, pero si no vuelve a ser la misma cosa, ¿qué va a hacer? Es decir, lo voy a retirar así. No, mi señor presidente, estoy siempre en frente a los unos, si no decidí, no, si no, si no, me va a hacer, si no, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Sí, buena noche. ¿Está bien? Correcto. ¿Va a la con y boba? Ya, ya, vamos a hacer. Sabe que nada falta de educación, falta de formación. Aquí vamos a hacer, señor. Este mes tenemos para nosotros para educar arriba a tarde aquí. Pero, ok, mientras tanto nosotros tenemos contacto arriba a la noche aquí. Sobre la intención de trabajar en el señor Córdoba, arriba a la noche. Pero el turco está dedicando con nosotros, no está logrando. Sí. Sí. Señor Córdoba, buena noche. Buenas noches. Sí. ¿Cuál es lo más que no está alcanzando? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No tengo ganas aquí, pero no tengo que coer en esto. ¿Cuál es lo más que no? No, no. No, no. ¿Qué es lo más que sí? Señor Córdoba, ponía un proyecto de agua para la gente. pero es aquí también después con el señor Dos Santos. Correcto, correcto. Bueno, no tengo problema, no tengo miedo de nada, ¿vale? Bueno, tragos, tragos, no tengo problema, no tengo miedo de nada. Bueno, señor Córdoba, me dice básicamente bomba y es a mi nada. Bueno, ya, no lo sé, me dice, tipo de pregunta, ¿qué me dice? ¿Me dice un guapo que me gustaba? Pero me dice, a un trago, un freno, un trago, un poquito, un trago, un trago, un trago, un tren, y me dice que me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba, no sé, me gustaba con él, me gustaba, me gustaba con él, me gustaba, me gustaba con él, pero hay un problema. Sí, señor Coromar, explícanos un poco qué proyecto de agua cuajaba. Ya me lo pensamos, no se repartimos aquí, no se compiamos, tra... agua que era, no me lo pensamos, me lo pensamos, cuando me lo pensamos, me lo pensamos, a mi memoria, me lo pensamos, 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 un buen corazón. Sí, señor Coromar, mi me está en un trabajo, tengo personal, pero, no se pasa, me pregunta y me espera, y me dice, me hace un costrón, señor Córdoba, un poco. Me lo pensamos, me lo preguntamos, me lo pensamos, si me lo pensamos, me lo pensamos, si, si, señor Córdoba, en todo caso, me lo pensamos, 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 y en tanto, me lo pensamos, que siempre 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 me queramos, y en algo, me lo pensamos, entonces, ¿no?, Ya todos van a entender que no me hicieron corto barco, ya. Correcto. El papá me dice, no me contestaba, me preguntaba, no me preguntaba. Entonces me dice que tengo que ir, me dice que es disponible. Me dice que no me dice nada, no me dice nada. No me dice nada, no me dice nada, no me dice nada. Si la siguiente vez me dice más preguntas correctamente, me dice que no me dice nada. ¿Cómo es? ¿Qué es aquí? Bueno, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.